Amigos, 11.21 minutos de la mañana. A esta hora nos trasladamos con nuestra compañera Mayber, Patricia Bolívar, a la Contraloría General de la República. Señora, importante información. Mayber, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Así es. A esta hora establecemos el contacto informativo desde la Contraloría General de la República, porque el día de hoy el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional presentará la lista de elegibles a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia ante el Poder Ciudadano. Escuchemos de inmediato el desarrollo de esta actividad. Muy buenos días. En nombre del Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano, que está hoy en sesión para recibir, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Legislativo Nacional, a la Comisión de la Asamblea Nacional, que ha venido evaluando todo lo relacionado a los aspirantes, a los aspirantes, damas y caballeros, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial Venezolano. Es ya conocido por todos que se ha hecho un trabajo extraordinario, se ha hecho una gran evaluación por parte de la Asamblea Nacional de esta comisión que preside el almirante diputado Alexandrero y vicepreside el diputado Correa, y aquí están todos los diputados y diputadas integrantes de la Asamblea Nacional en pleno, de esta comisión de la Asamblea Nacional en pleno, conjunto a la secretaria y la secretaria del Consejo Moral Republicano, para dejar fe de este importante acto del Estado venezolano. Es un honor para esta institución, uno de los cinco poderes del Estado venezolano, recibirlos a ustedes en el día de hoy. No sólo Venezuela está pendiente de este acto del día de hoy, sino el mundo entero. Nosotros debemos sentirnos profundamente orgullosos los venezolanos de tener el sistema de designación de los magistrados y magistradas al máximo tribunal de nuestra patria, mejor del mundo. No hay lo que hemos estado revisando esto, lo que somos estudiosos del derecho, los que somos profesores universitarios y nos ha correspondido evaluar toda esta forma de designación de magistrados. No hay en el mundo una forma como la venezolana, tan profunda como es, donde se da una investigación de cada uno de los aspirantes, donde se evalúa no sólo a través del análisis que hace la Asamblea Nacional, sino que se le solicita a los integrantes de los distintos poderes y de las instituciones del Estado venezolano en materia de seguridad, en materia de impuestos, quiénes son o qué ha hecho en la trayectoria de su vida cada uno de estos aspirantes. Creo que han hecho un trabajo extraordinario. En otros países solamente lo designa a esos magistrados o el presidente solo, solamente el presidente de la República, como en el caso de los Estados Unidos, o en el caso de algunos países que todavía tienen eso de coronas e imperialistas, solamente la reina designa a los magistrados de esos países. Pero no sólo eso, sino que también, como es jefe de Estado de otros países en el mundo, de muchos países, no jefe de gobierno, sino jefe de Estado, también designa a los magistrados. Aquí se hace una evaluación, se permite que el pueblo, a través de los listados, pueda opinar, pueda decir y pueda objetar los nombres que se le está presentando. Y luego la Asamblea Nacional analiza y busca y ve si hay fundamento para este análisis. Cumplido toda esta etapa, le corresponde al Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, revisar el listado y remitirlo posteriormente, después del análisis, a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional se pronuncie en el tiempo que decida la plenaria de la Asamblea Nacional. Ya podemos decir que los tres representantes, o las tres instituciones, representantes del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano, ya habíamos recibido, no este listado, sino el análisis completo de los 434 aspirantes y hemos hecho lo propio. O sea que ese trabajo está bien adelantado, el análisis por parte de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y de la Contraloría General de la República. Nos corresponde ahora ya, como Poder Ciudadano, hacer esta última revisión. Siempre llegan algunos datos, siempre llegan algunas opiniones, que se la haremos saber en tiempo prudencial a la Comisión y también al Presidente del Poder Legislativo, el doctor Jorge Rodríguez y su Junta Directiva. Hoy mismo nos vamos a reunir, terminando aquí, ya estamos en sesión permanente, a fin pues de que con el Fiscal General de la República, el doctor Tarek William Sack y el doctor Ruiz y mi persona, el bien amoroso, ya nos reuniremos a terminar esta importante reunión y le estaremos informando. Bienvenido, Presidente, y tiene usted la palabra. Nos sentimos nuevamente, lo digo, profundamente orgullosos de que ustedes hayan cumplido con todo lo establecido en la normativa legal venezolana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elvis Amoroso. Nosotros sé que reflejo el sentimiento de todos los compañeros y compañeras del Comité de Postulaciones Judiciales que se encuentra en pleno acá en la sede de la Contraloría General de la República. Para dar... Aló. Bueno, decía que reflejo, sé que es así, el sentimiento de honor, inmenso honor de encontrarnos el día de hoy los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales acá en la sede de la Contraloría General de la República, en presencia de la directiva del Poder Ciudadano, como lo son el Fiscal General, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Para darle cumplimiento a lo que, como usted bien lo decía, establece o señala la ley, que es presentar el nombre de los candidatos y candidatas que se encuentran elegibles, que han sido seleccionados y se encuentran elegibles hasta este momento. Es un proceso que nos ha tomado a nosotros, a los miembros del Comité, a los integrantes del Comité, 53 días de arduo trabajo, sábado, domingo, hasta altas horas de la noche, para realizar el trabajo que la patria demanda, como parte de este proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano, que se inició con la Asamblea Nacional, la elección de los diputados y diputados de la Asamblea Nacional, y que esa Asamblea ya electa, se encargó de elegir la cabeza, la dirección del Poder Electoral, y ahora se encuentra en este trabajo de seleccionar y posteriormente elegir a la cabeza del Poder Judicial. Es un trabajo que presentamos ante el Poder Moral Republicano, hasta ante el Poder Ciudadano, donde de 400, como usted bien lo dijo, 434 ciudadanos que voluntariamente se postularon para ocupar o aspirar a ocupar los cargos de magistrado o magistrada, inspector general de tribunales y director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura, avanzó hasta este momento con un número de 271. Yo, sin alargar más esta etapa de la entrega del listado, quiero hacer la entrega, doctor Elvia Moroso, de tres carpetas contentivas con los nombres de los ciudadanos que han sido elegibles, son elegibles en estos tres cargos que les dije, y para su consulta, la consulta del Poder Moral Republicano, trajimos también en 14 cajas los expedientes de cada uno de ellos. Hago entrega, sin más dilación, de las carpetas, doctor. Observan entonces a través de las pantallas de venezolana de televisión cómo se hace entrega del listado de elegibles a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, así como también inspector de tribunales o también el director de la Escuela Nacional de Magistratura. Estos son los cargos que, en este momento, al hacer entrega al Poder Ciudadano, pasarán a una fase de revisión. Posteriormente, que culmine esta fase de revisión, el Poder Ciudadano remitirá este enlistado nuevamente a la Asamblea Nacional. Es parte de la información que se desarrolla en esta actividad. Bueno, también queremos saludar a los integrantes de la sociedad civil que han participado en este proceso. Bien, amigos, han escuchado en ustedes allí al Contralor General de la República, también al presidente de la Comisión de Postulaciones para elegir, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del diputado Giuseppe Alessandro, haciendo entrega de esta carpeta contentiva de 434 elegibles, Michelle, como magistrados y magistradas al máximo tribunal de nuestro país. Actividad que, en este momento, se está desarrollando desde la Contraloría General de la República. Es importante ahí que se siga avanzando en este proceso. Mira, nosotros queremos acusar recibo de estos, bueno, de este detalle tan bonito que nos ha hecho llegar la gente de TVFAN, TVFAN, su presidente y todo su equipo. Un saludo extensivo. El general Bencir Guerrero, miren estas tazas que lindas nos hicieron llegar. ¿Será que la empezamos a usar? Miren qué bellas estas tazas. Miren. El canal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Con el comandante Supremo Bocha, vicecañón comunicacional por la paz. Muchísimas gracias al general Bencir Guerrero por esta gran taza, está bonita. Vamos a empezar, vamos a ver si la empezamos a usar. Y además tiene aquí el enlace, el código QR. El código QR para tener enlace directo para entrar a TVFAN. Muchísimas gracias a todo ese equipo maravilloso. Cómo ha crecido, ¿verdad? TVFAN. Tiene programas muy buenos. Uno vio cuando empezó y mira cómo sigue en ascenso. Así es. Bueno. 11.34, vamos a escuchar de inmediato. Regresamos a la Contraloría General de la República. Vamos a escuchar la intervención que realiza a esta hora el fiscal general Tarek Williamson. Durante estos últimos 20 años, el ejercicio del debate público comunicacional, como se puede observar el día de hoy también, a todos los rincones del país y que expresa más allá de todo asedio, acechanza o crítica la separación de poderes públicos que, como bien dije, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, votada por nuestro pueblo en el año de 1999, así lo establece. Bueno, estamos hoy recibiendo una lista por parte de la Asamblea Nacional representada en esta comisión para nosotros, como poder ciudadano, evaluarla, porque ahí es donde está el contrapeso al cual quiero referirme. En Venezuela existen no solamente los tres clásicos poderes públicos nacionales, sino cinco. Aparte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución del 99 agrega este poder, el poder ciudadano representado en el Consejo Moral Republicano y el poder electoral. Así como a este poder ciudadano lo evalúa en su debido momento el poder judicial a través del TCJ, este poder ciudadano tiene la cualidad, tiene la competencia también de evaluar el comportamiento de los magistrados del Alto Tribunal de Justicia. Yo siempre recuerdo una clase y lo he citado en otras oportunidades de Derecho Constitucional, la famosa pirámide de Kelsen, la supremacía de la Constitución por encima de cualquier otro, vamos a decir así, instrumento legal. Según Hans Kelsen, primero, y eso está interpretado en nuestra vida cotidiana jurídica, civil, primero está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego las leyes orgánicas, posteriormente las leyes ordinarias, y así sucesivamente las resoluciones ministeriales, los decretos presidenciales, hasta llegar al nivel más elemental que serían los decretos de un alcalde o las ordenanzas municipales. Entonces vean ustedes lo importante el día de hoy de este acto donde se fortalece, lo que yo quiero como mensaje dar, ciudadano presidente, nuestra Constitución y el mandato constituyente de hacer valer la letra de la Constitución para, en casos tan simbólicos como este, tan importantes en su contenido como es la pronta elección de los magistrados que van a cumplir su labor en el Tribunal Supremo de Justicia, este poder ciudadano haga valer esa letra constitucional y, en lo que nos toca, evaluar este listado que nos ha sido entregado para que posteriormente, como corresponda, la plenaria de la Asamblea Nacional tenga a bien elegir a quienes tendrán en los futuros años la responsabilidad de administrar justicia en nuestro país. Así que de nuestra parte, representando al Ministerio Público de la manera gallarda, valiente, como todos nuestros funcionarios lo han colocado hoy ante la palestra pública, colocaremos nuestro grano de arena también, como ya lo hicimos en la lista que nos remitieron inicialmente para evaluar antecedentes penales, judiciales, etc., en el sistema de seguimiento de casos de nuestra institución, lo haremos hoy ya como cuerpo, como Consejo Moral Republicano para darle al país siempre justicia, paz, violación de derechos humanos apartada totalmente porque lo que importaría sería la supremacía de esa defensa a los derechos humanos porque esto es un trabajo en pro de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho a la justicia forma parte de esos derechos humanos y es lo que nosotros finalmente vamos a lograr, ciudadanos presidentes, respetables diputados, en esta tarea que nos corresponde. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Ruiz, defensor del pueblo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? Muy buenos días a todas y todos, ciudadanos presidentes del Consejo Moral Republicano, Contralor General de la República, doctor Elvis Amoroso, señor fiscal general de la República, Tarek William Saab, diputado Giuseppe Alessandrello, diputadas y diputados de la comisión, miembros, representantes de la sociedad civil, de la comisión de la Asamblea Nacional para la selección de magistrados y magistradas. Para mí es un honor como miembro del Consejo Moral Republicano recibir entonces esta propuesta que es fruto del debate y del trabajo cotidiano, no solo de ustedes en la comisión, sino de muchas personas que estuvieron evaluando todas estas postulaciones. Es importante destacar esa situación. En otros países son los partidos políticos los únicos que pueden hacer postulaciones y ese debate entonces parlamentario es entre partidos políticos. En otros países es solo el presidente de la república quien designa al fiscal general de la república o propone miembros para el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí es un gobierno realmente democrático. En otros países se dicen democráticos, pero solo el que tiene mayoría es el que puede imponer a todos los demás. Aquí cualquier persona, cualquier ciudadano puede postularse para ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Es la comisión que ustedes participan, que en Evaluasi tiene los requisitos. Pero cualquier persona puede presentar objeción a cualquier candidatura. Y es la posibilidad también de defender los postulados, defender su postulación. Es decir, se ha dado todo este debate que ya hemos avanzado. Se han revisado entonces todos los antecedentes, todas las denuncias que pudieran tener cualquiera de estas personas que se han postulado. En la Defensoría del Pueblo totalmente abierta, hemos recibido a cualquier ciudadano que haya podido presentar alguna objeción ya de otro tipo, ¿verdad? De alguna situación que diga, bueno, esta persona puede tener los requisitos pero no tenga la competencia moral o el reconocimiento social. Y en eso es lo que vamos a discutir ahora en el Consejo Moral Republicano. Esta ya preselección, es decir, esta situación de personas que ya han sido presentados ante la opinión pública, ya han presentado sus argumentos de defensa o también de objeciones. Entonces ahora revisamos nosotros desde el Consejo Moral Republicano. Porque realmente eso es lo que es la democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo, pero con el pueblo, con la participación absoluta de todas las personas, con la libertad absoluta. Y bueno, recibimos entonces de ustedes, los felicitamos por el trabajo arduo que han realizado y recibimos entonces esta tarea nosotros que en corto tiempo, porque como ya mencionó tanto el presidente del Consejo Moral Republicano como al fiscal, ya se ha ido revisando esos nombres. Vamos entonces simplemente a compartir cualquier objeción que se hayan tenido de otro tipo, ya no formal, que ya se ha revisado, para entonces devolver esta lista a esta comisión para que evalúe entonces ya en el seno de toda la Asamblea Nacional esta selección. Felicitaciones y, bueno, seguimos adelante en este proceso, un proceso absolutamente participativo y democrático. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra el vicepresidente de la comisión, el doctor Correa. Casi 60 días de trabajo ininterrumpido, donde todas las decisiones fueron tomadas por unanimidad. Nosotros debemos destacar que hasta que no llegamos hasta tener un acuerdo, no lo sacamos. No hizo falta tener que votar por mayorías o por minorías. Esto se tomó en conciencia por el país, por unanimidad. Dejamos a un lado nuestros intereses particulares y partidistas para tener que darle al país un objeto y un objetivo de representación y de representatividad. En este comité está lo más variado del país, representado en la sociedad civil de distintas maneras y por políticos, que somos los diputados, de distintas organizaciones políticas que pensamos, por lo general, totalmente distinto, inclusive dentro de nuestras propias organizaciones. ¿Qué pretendíamos con esto? Una justicia al alcance de la mano, para quien la solicita de manera gratuita, eficaz y en tiempo oportuno. Y quien la imparta, tenga la idoneidad, tenga la capacidad, la destreza y la moralidad para impartir la justicia que tanto reclama esta sociedad. Por eso este comité de postulaciones hoy se siente honrado en cumplir con el trámite legal y constitucional de presentarle a este Consejo Moral Republicano la lista de los venezolanos y venezolanas que aspiran a ocupar estas tres posiciones desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde la Inspectoría General de Tribunales y desde la Escuela de la Magistratura. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Nuevamente queremos expresar nuestro agradecimiento por el público. Bien, ya se ha generado entonces la recepción de la lista de elegibles para magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, así como también el inspector de tribunales y también el director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura. Han dicho hasta el momento 271 elegibles, los cuales van a pasar por un proceso de revisión y posteriormente será remitido a la Asamblea Nacional. Hay que destacar que todo este procedimiento está contemplado en el artículo 264 de la Constitución.